Música 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 Bueno gente No que asco Hola gente Este Es un video Primera noche Mar del Plata Estamos en Mar del Plata En la feliz Estamos comiendo los primeros videos de la semana Feliz en las felices 1 de 7 Bueno El que se fue a Sevilla se perdió su relación Dale, dale Esta Por la culpa de Camila Estuvimos literalmente 8 horas 8 horas de venir De Loma de Zamora literalmente pasamos por Las plantas e hicimos toda la hora de Cloacas a Lola Del tiempo que estuvimos ahí, que bronca Yo voy a contar, es un que me está echando la culpa a mi Yo creo que tiene mala suerte En todos los plumar que se toman El año pasó Ibamos a ir con el Pepo y le dije Ojalá nos toque el mismo micro Y el Pepo me dijo no, porque el Pichichi es cheta Y tenía razón chicos 8 horas se van a hacer un viaje de 5 Contad que pasó El micro se paró repetidas veces 20 grados 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 Está bien, está bien Chupate el culo Se paró Eugenia después se tuvo que volver a la casa El micro de ida de Pinamar a la casa Se paró Y el micro de ida de la casa A mi amor también No, 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 no La peor parte Se durmió un asiste cuando se despertó Ay, Marti, ¿qué hice? Me voy con un fideos Y cuando se despertó a Eugenia Después de que la pararan 4 veces en el viaje Había una cucaracha en su pierna Así que Así que No era mi culpa Era claramente esta manca ¿Qué es la pierna? Claramente Por un segundo no me la trago, boluda Luzmar Te estoy grachando Ya no me voy a cagar, ¿qué? La gente A toda la historia que acabaron de encontrar No llegaban hoy Estaban 30 horas en llegar Y yo pensé Micros volcados Es la plata Gente, desde ya Este es un aviso Les pido perdón Y si a ustedes no les gusta ver gente que habla con la boca llena Este no es el video para ustedes O sea, váyanse Porque de ahora en más Esto solamente es uno de peor Ay, ¿me va a servir el agua? Por favor, Marti Te grabo si me serviste el agua Si no, filmo Aguada, come Bueno, yo voy traduciendo la historia El Pepo está viajando a un micro que voy a hacer a la misma hora que nosotras Del pichichi al mío El Pepo y yo ya estábamos en Mar del Plata Yo me despierto a las 7 de la mañana Me fijo la hora de la última auditación de las chicas Una hora y media Que no apareció la última auditación Ella ya estaba por llegar a Mar del Plata Yo sí, dije listo Chocaron Empecé a bajar Micros volcados Noticias A todo esto yo me tuve que bajar un viaje de 7 horas Con esta llorona que no paraba de quejarse de que el micro no llegaba Estuvo diciéndome todo el día Quiero llorar, quiero llorar Y lloró No son los fideos, tienen pelo los fideos Acabo de romperlo boluda Vamos a ver la misma ¿Quién fue? No se puede echar la culpa ¿Quién fue la peluda? Nada, cocinó Camila puso el agua A mí se me recae el pelo pero no estuve en la cocinera Guadalupe Ya está Levanten la mano y acusemos de quien creemos que fue los pelos ¡Safus! En la primera noche le quiero cantar a Victoria pero está haciendo un error Cero éxito Fuimos a un after A nadie importaba No Fuimos a un after Ahí conquistando unos pedes Marti, lo único que se chamuyó fue al bartender para que le regalaran un trago al armo y rata ¿Y cuántos conseguí? ¡Wow! Hoy es que le mordió el cachete al RPP del after Gente, hoy estábamos ronando, se entró gratis al after y ella le mordió el cachete al RPP del after Te lo juro porque me muero acá Yo no mordé a nadie Es que a mi hijo la siento como el gordo ananá Chicas Uy, que mordió el gordo ananá ¿No lo mordí? Lo mordió ¿Quién mordió el gordo ananá? ¡Obvio que gané yo boludas! Esto es una competencia Marti, vos cuando edites este video ponés tipo una lado a la otra, ¿sí? Sí Déjenle en los comentarios qué les parece que puedo abrir el ojo más grandemente ¡GRACIALENTE! 1, 2 y 3 Hola, Pepo Pepo, ¿estás lista? La acornia casi se me sale 1, 2, 3 Esto es todo lo que queda a la decisión de ustedes ¡FIGHT! LARCE ¿Es fácil de listar en una pareja? Sí De momento no voy a escuchar esto, parece mi abuela Todo lleva un poco de esfuerzo ¿Dijo eso? ¿Pensabas que iban a hacer de ella como él? Son unas pelotudas, son unas pelotudas ¿Dónde competir? Un tipo de like que le esparraba el aceite Son idiotas Teníamos, no sé, al menos un millón de semisetas pero... Un microscópico Dos mil pesos Y encima de vos no Es un petólogo que te piden los vecinos Yo... Personas más ratas que existen en este planeta Tipo, creo que nunca había valido así Los chicas son unas ratas ¿Qué? ¡Aplausos, aplausos! ¡Eh! 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 Gente estamos acá! Comienes una comida más gloriosa ¿Qué te pasa? Lo que estamos comiendo acá ustedes no entienden O sea, no entienden ¿A qué te pasa? Para mí hay algo en el agua Porque lo hacemos en los más de samurái Sale bueno Nos movemos a la costa y ganamos No comimos hace 8 horas ¿Sabes lo que es? Es el sarro del agua No, tío Es que hace 12 horas vamos a comer un party Deja de sabértelo un poco Ese se llama el arroz a la pinamar y es en conmemoración a cuando nos fuimos a pinamar y comenzamos a comer esa comida majestuosa Pero esto no es una vacanza culinario, esto va más allá, esto es un mantra Vamos a hacer un tutorial No, limpiarlo, hija de puta La mano arriba La mano arriba Es una piscina de sal La comida Más suerte Es que me está echando la culpa a mí Tiene mala suerte Buen año atrás ¿Qué pasó? No, no Si quieren hacer esta receta en su casa es muy simple Agarren arroz, huevos sin medir, manteca sin medir La clave es no medir lo que se necesita La clave es nuestra sal Un pan entero de manteca por cada dos arrocitos Y les queda chicos, esto no, 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 en serio ¿Te gusta como ya el arroz deja de ser arroz y es como una pasta? Es una pasta ¿Ves? No es arroz Es una pasta, pero la pasta Es la pasta del señor Lara Arte de comer Con Shrek ¿Te has escuchado a mi hermano? Lo escuchaste a los vecinos, te dijo provecho de al lado Le subiste al revés y hola Y después se empezó Mientras se comía la hamburguesita y yo Oh, qué rico Agarren la vagina, le dije y le dije con la hamburguesita y le dije todo Le dije todo Pero digo que es con lo más completa que puedas Dije lo más completa que puedas La señora empezó a ponerme ese santo La pide al lado haciendo así Un vaso lleno de cara No lloraste todo No literalmente Facu iba a la loma de burro Es que en el Uber mi nombre me dijo No le vamos a dar Porque ella me la tenía que A la ira y le pasó 100 pesos más Porque era muy cómoda Como fue muy copado el chabón salió a 250 Y yo le dijo, toma Te dejamos 300 porque sos muy caras No fue así Y en un momento me dijo y me dice Me lo gritó por poco, no vamos a dejar propina Ya no Como el alo Me lo dijo un mamacita y el Uber escuchó Yo casi no Es que el agua es la principalidad de un camión Arrollado Para no tener que lavarlo el secreto siempre es Dejarlo lleno Como el agua no hay que lavarla, en el caso si Tomás como los platos Si te comiste una vinaliza se puede Fideos no Al final le damos 11 ratas Un diente Caca de rata ¿Qué es eso? No, Barty sacalo No quiero ver mientras como lo que me faltaba ¿Puedes limpiar lo del piso? Dale Dale A ver el pepo No voy No voy No, que espero que terminemos de comer Chicas dale boludo La la mía es como que el más boludo Al final esto no es un vlog de youtube Es la quinta película de Shrek Es la 5 El ogro se va a ganar plata Es la coca que tiene mucho ganas Pará Sacas el almohadón y tiras de la palanca Eso fue todo Dale 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 Si lo saco primero No, para Si lo saco me da nadie Si lo saco quiero que me da nadie Dale 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 Atajar Hacer Levanta Hacer Hacer Ya entendí Correte Oh no Acá mi cámara dejo de grabar Inesperadamente Pero por suerte Lara entendió todo Y voilà Se hizo la cama Alguien le puede hacer Miren lo que es nuestro libro Gente, miren, no pude grabar el momento Pero Camila dijo el mejor chiste que dijo En los últimos años Para, no es que no hay mancha para todas ¿Cómo me voy a hacer pizza? Ay, me voy a superar una huella más Charly Trae la Willy Wonka ¿Por qué está ahí? Esa es la TIP ¿Por qué está como la torre de pizza la casa? Miento ¿Para otra no le pueden contactarnos? ¿Por qué está? La la ruta en huevo Bueno gente, hubieron muchos problemas y conflictos Para que este vlog se llevan a cabo Pero yo me interpuse a las adversidades Mientras mis amigas se fueron al after, yo me fui en un taxi sola No, fueron como 40.000 kilómetros, sí 40.000 kilómetros de 7 cuadros Bueno, me fui en un taxi sola a un SOS computación Se llamaba, les hago un shoutout Y me arreglaron la batería de la puta cámara O sea, ahora empieza el vlog, gente Ahora empieza la emoción ¡Suscríbete al canal!